Hola, hoy vamos a interpretar una alabanza, se llama Oigo tu voz. Oigo tu voz, dentro de mi que llama, a quien envío, quien de mi parte irá. La misa es mucha y los obreros son pocos, yo quiero ir, envíame a mí. Gracias Señor, porque cada día, voy descubriendo nuevas cosas en mí. Voy entendiendo, que en cada momento, en el servicio, es como llego a ti. Que cada uno con lo que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlos, sino para el servicio están. Que cada uno con lo que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlos, sino para el servicio están. Somos un cuerpo donde Cristo es cabeza. Y cada uno con diferente función. Cuerpo de Cristo, somos por el bautismo. Que cada uno con lo que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlos, sino para el servicio están. Que cada uno con lo que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlos, sino para el servicio están. Que cada uno con lo que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlos, sino para el servicio están. Si no para el servicio están.